¿Quieres saber cómo va el Polar Vantage M Entral Running? Pues acompáñame. Hola Nopainers, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube y en este caso ya veis que vamos a hablar del Polar Vantage M. Ya sabéis que hay Vantage V y ya lo probamos en su día. Abajo en la descripción os dejamos un enlace a algún vídeo y ahora pues nada, estamos probando el Vantage M. Esto de subir, correr y hablar. Ahora, estáis pensando, pero ¿cómo? Si normalmente antes de empezar a probar un reloj o cualquier aparato haces un unboxing. ¿Cómo así que ahora no con el Vantage M? Bueno, pues porque nos llegó justo lo que es el reloj. Aquí, como habéis visto, aquí está. Nos llegó el reloj y el cable cargador. Entonces tampoco ibais a ver la caja, todo lo que trae, si lo compráis. Entonces bueno, empezamos la prueba con este hoy corriendo en trail y así pues vais conociendo más a fondo el Vantage M. Este Vantage M, el Polar Vantage M, sirve tanto para hombres como para mujeres. O sea, es unisex. ¿Qué se dice? Me venía acordando de una chorrada porque antes estaba viendo, esta mañana, estaba viendo unas cuantas historias que ha colgado Joaquín, el jugador, el futbolista, el Elbetis, en Instagram. Me descojonaba con él. O sea, porque cuenta chistes malos, pero que de malos te descojonas por la gracia de que uno es que lo cuenta. Y uno muy viejo, que del que me he acordado, venía yo pensando, se dice uno al capitán. Capitán, ¿me puedo bajar por la izquierda? Capitán de un barco. Dice, capitán, ¿me puedo bajar por la izquierda? Dice, no, se dice por favor. Dice, por favor, ¿me puedo bajar por la izquierda? Sí, es malo. Y no tengo gracia cuánta. Pero escuchar a Joaquín, verás que es cojono. Sí, sí, que se ve el sol y hace de puta madre para variar, pero estos días ha llovido y esto está... Aquí hay que tener cuidado porque si te echas a correr, pisas mal, te resbalas y se lía parda. Una cosa que no he dicho. Ya sabéis que siempre comparo el reloj. Estoy probando con el mío, con mi Fenix 5, llevando la banda de frecuencia cardíaca. En este caso, quiero probar. Llevo, no llevo banda y quiero ver cómo registra el Vantage M la frecuencia cardíaca comparándolo con el Fenix 5. Por establecer a ver qué diferencias, o sea, por establecer, por ver, comprobar qué diferencias registran o si van clavados o cómo van. De momento, lo que llevo en entrenamiento, van casi clavados todo el rato, eh. Así que bien, a ver si se ve. Mmm, 134, 135, fijaros, 135. Abajo a la derecha. Lo que os decía, joder, cómo está esto de barro. Te cajas, fijaros, eh. Va a estar la cosa, va a estar la cosa muy malita. Joder, luego va a bajar, verás. Ah, bueno, peines. Hemos llegado aquí al Castillo Esquivel bajando. Y os quiero enseñar a ver cómo registra tanto el Vantage M con el Fenix 5 datos de altitud. Si damos por bueno esto, 815 metros, Vantage M 811 de altitud. Vamos a ver el Fenix 5. Uy, se me ha ido o no, o no. 805. 10 metros de diferencia y el Vantage M 5. Muy bien, eh. Antes no he podido, yo sigo, eh. No he podido enseñaros en otro punto de estos que marcaba la altitud. Había gente así tal y... También estaba más cerca el Vantage M que el Fenix 5. Hostia, o sea, que bien, eh. Seguiremos probando yo eso, pero de momento ese dato, en los datos de altitud parece que más fiabilidad. El Vantage M. Bueno, pues entrenamiento terminado. Vamos a enseñar antes de pasar al ordenador y tal. Datos de altitud. Datos de altitud. 557 metros de altitud. 521 positivos. 510 negativos. Y aquí ha habido 544 positivos. Recordad, 520 el Vantage M. 537 negativos por 510 el Vantage M. Y ahora nos dice que estamos a una altitud de 560 por 557 el Vantage M. Bueno, voy a parar ya, eh. Un segundo. Que luego me rompen aquí las estadísticas. Eh... Pues nada, que eso, que os muestro los datos en el ordenador y me piro corriendo que llego tarde. Muy tarde. Muy tarde, ¿no? Habéis venido antes. Hay que ducharse, comer un pincho o algo, así que... Venga, que vamos al ordenador y sacamos conclusiones de este primer entrenamiento o primera prueba del Vantage M, Polar Vantage M, en trail running. Bueno, Perners, pues aquí tenemos la actividad registrada por el Garmin Fenix 5 a la izquierda y a la derecha el Polar Vantage M. Vamos a ver qué diferencias hay. Primero, en cuanto a la distancia, 13 kilómetros, 160 metros el Fenix 5 con el GPS Galileo y el Vantage M, 13 kilómetros, 30 metros. Bueno, 160 metros de diferencia. Calorías, 1180 por 1218. Datos muy parecidos. Apenas 38 kilómetros, perdón, 38 calorías de diferencia. Yo creo que es indicativo de que pueden ser los datos de frecuencia cardíaca similares. Vamos a ver diferencias en la actividad registrada. Vamos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, ritmo medio, 7,46 minutos el kilómetro por 7,50 el Vantage M. Muy parecido. El Vantage M ha registrado un ritmo máximo de 4,14 por 4,18. También muy parecido. Vamos a ver datos de altitud. 544 metros positivos por 520 del Vantage M. 24 metros de diferencia. 510 de nivel negativo por 537. Pues ahí hay 27 metros de diferencia. Ya habéis visto en el vídeo que comparando en uno de los puntos donde había registro de altitud, se acercaba más el Vantage M que el Fenix 5. Seguiremos haciendo pruebas para ver cómo, para seguir comparando, vaya, y determinar cuál puede ser más fiable o dicho de otra forma, si es fiable los datos que registra en cuanto a altitud, a mente, otros que también verificaremos el Vantage M. Vamos a los datos de frecuencia cardíaca, que es uno de los aspectos que nos interesa. Recordad que llevaba el Fenix 5 sin la banda de frecuencia cardíaca. 137 pulsaciones por minuto de frecuencia cardíaca media por 136. Casi clavados. Y de máximo a 156, fijaros, 158. La verdad que esto confirma la sensación que yo tenía en el entrenamiento de que iban prácticamente calcados uno y otro. Vamos a ver de todas formas el tiempo en zonas. Esto nos da una información más completa. Bueno, fijaros, eh. Datos, la gráfica muy, muy, muy parecida, eh. En zona 1. Bueno, es que es prácticamente clavado los datos por lo que estoy viendo. 17 minutos 46 segundos, un 17%. El Fenix 5 por 19% del entrenamiento, 18 minutos 10 segundos. En zona 2, 33 minutos y medio, 32%. El Fenix 5 por un 35%. El Vantage M, 34 minutos 10 segundos. Ya veis, apenas medio minuto de diferencia, eh. En zona 3, 40 minutos, 39% del entrenamiento. El Fenix 5 por 42%, 40 minutos 33 segundos. Medio minuto de diferencia una vez más. En zona 4, 6 minutos. El Fenix 5, 5% del entrenamiento. Por el Vantage M, 4%, 3 minutos 57 segundos. Aquí ha habido más diferencia. Pero ya veis que en el cómputo global, un 1% de diferencia. Y bueno, y en zona 5, ninguno de los dos ha registrado actividad de frecuencia cardíaca. Bueno, vamos a hacer la conclusión final. Bueno, penes, ya veis, eh. Muy, muy parecidos los datos que ha registrado el Vantage M y los que ha registrado el Garmin Fenix 5. La verdad que confirman las sensaciones que yo tenía, como decía ahora en el vídeo, en el anterior corte, las sensaciones que yo tenía durante el entrenamiento. Pero no sabía que iban a ser tan, tan parecidos los datos, eh. Fijaros, la gráfica de frecuencia cardíaca, o sea, me ha sorprendido porque es que se parece más. Si habéis visto otros vídeos de relojes que hemos comparado, incluso de la misma marca, cuando yo comparaba, por ejemplo, sin ir más lejos, el Garmin Instinct, por ser uno de los últimos relojes que he probado, con mi Fenix 5, siendo de la misma marca, daba más diferencias que lo que hemos visto hoy entre el Fenix 5 y el Polar Vantage M. La verdad que muy bien, me ha sorprendido, bueno, no es que me haya sorprendido mucho el Vantage M, porque ya conocía, como sabéis, probamos el Vantage V, y me gustó mucho, con sus carencias, pero me gustó, me gustó mucho. Vamos a hacer más pruebas, con este, obviamente, es la primera prueba en TransRunning, probaremos en ciclismo, probaremos en natación, probaremos en running, en normal, corriendo por asfalto, y haremos más pruebas en TransRunning, para, así, pues eso, sacar conclusiones de cómo es este reloj, si es fiable, no es fiable, en cuanto a los datos que registra, y todo esto. Pero bueno, la primera prueba, yo creo que la ha pasado con nota. Me ha gustado mucho, además, ligero, muy cómodo, me ha gustado el Vantage M. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Dejad en comentarios vuestra opinión. Por cierto, os dejo, no sé si por aquí o por aquí, habréis visto un simbolito, una encuesta, diciendo, ¿con cuál os quedáis? Entre el Garmin Fenix 5 y el Vantage M. Luego ya, haremos más valoraciones, daremos más opiniones, pero bueno, de momento, para ir pulsando vuestra opinión. ¿Os parece? Bueno, pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like, y si no os habéis suscrito todavía, hacedlo, podéis hacerlo, valga la redundancia, pulsando ahí donde pone suscribirse, y si no, en la pantalla final encontraréis nuestro logo redondo. Si le dais ahí, os podéis suscribir. Así que nada, dadle ahí, y también a la campanilla para estar informados cada vez que publicamos algo. Y nada, que seguimos publicando, seguimos con las pruebas, que creo que me va a gustar mucho este Vantage M. ¡Hasta luego, no peines!